Música Urbes Latinoaméricas ingresan en las redes ciudades creativas de Unesco. El Quetzal, ave emblemática de Mesoamérica, al borde de la extinción, señala especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crea una empresa mexicana en el TEC de Monterrey para competir en la llamada Revolución Industrial 4.0. Exposición en México da cuenta de trayectoria y obra del artista Pablo O'Higgins. Y en nuestro reportaje les presentaremos un tema que les recomendamos ampliamente no perder de vista. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSEE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos y entérense de lo que ocurre en cuanto a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en Iberoamérica. Comenzamos. La creatividad es un elemento básico para el desarrollo de un país y ahora un grupo de ciudades latinoamericanas han sido reconocidas por la ONU para apoyar su creatividad. Varias urbes latinoamericanas integran desde hoy la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La red, creada en 2004, busca estimular la cooperación internacional entre las ciudades miembros para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural. En la categoría de Gastronomía fueron designadas Belém en Brasil y Ensenada en México. La ciudad ecuatoriana de Durán ingresó en el apartado de Artesanías y Artes Populares. Por el de Música resultaron seleccionadas Kingston en Jamaica, Medellín en Colombia y Salvador en Sudamérica. La capital de Uruguay, Montevideo, ingresó por la categoría de Literatura, la Ciudad Mexicana de Puebla por Diseño y Santos en Brasil por Cine. En total, 47 urbes de 33 países fueron seleccionadas por lo que la red cuenta con 116 de todo el mundo. Ese proyecto representa un potencial enorme para recalcar el valor de la cultura como acelerador del desarrollo sostenible. El simple hecho de saber que una especie está en peligro de extinción es una llamada de alerta para tomar conciencia sobre el tema. Veamos la siguiente nota sobre el Quetzal. Quetzal es una palabra de origen náhuatl, derivada de Quetzali, bella pluma brillante, con la que se nombra desde épocas prehispánicas a esta ave, y precisamente ese atractivo es su peor enemigo, pues ha implicado saqueo y tráfico ilegal, actividades que junto con la fragmentación y destrucción de sus hábitats la han puesto al borde de la extinción. El Quetzal anida en los bosques nubosos de Oaxaca y Chiapas, en México, así como en los de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Expuso Sofía Solorzano Lujano, investigadora de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores y Scala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Quetzal está amenazado por depredadores como el tucaneta verde, ardillas y otros mamíferos nocturnos que atacan sus huevos o polluelos pequeños, o por búhos, halcones y aguilillas que matan a los adultos. Además, los humanos los cazan, ya sea por sus plumas o para intentar venderlos como mascotas. Sin embargo, no son capaces de sobrevivir en cautiverio y una vez atrapados, no se alimentan y fallecen. Otra de las causas de su merma es la pérdida de sus hábitats, lo que ha propiciado la desaparición de casi el 70% de los sitios de anidación. Su conservación es compleja, pues como especie migratoria requiere protección y conservación no solo de los bosques de anidamiento, sino de los de migración. La tala y conversión de estos espacios en sitios de cultivos de maíz y café, así como en pastizales para ganado, reduce sus posibilidades de supervivencia. Los países donde habita, México incluido, firmaron el Acuerdo CITES, que regula el tráfico de especies amenazadas y establece la prohibición de traficar individuos de esta especie, vivos o muertos, o sus productos o subproductos. Igualmente, se han establecido zonas protegidas para que sus hábitats de anidación estén a salvo, concluyó la especialista. Mediante el convenio firmado en 2015 entre la Universidad Internacional de Valencia, VIEW, y la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, ACESIC, se busca potenciar la producción audiovisual científica en Latinoamérica y contribuir a la profesionalización del rubro. El objetivo del acuerdo es desarrollar acciones conjuntas en eventos audiovisuales y festivales de cine científico que se celebran en España y Latinoamérica. ACESIC está formada por pioneros del cine y la fotografía científica en España e investigadores, académicos y profesionales del ámbito audiovisual iberoamericano y es además sede de la Asociación Internacional de Medios en Ciencias, lo que permitirá a la VIEW ampliar su presencia en Latinoamérica. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO instó a movilizar a las escuelas en la lucha contra el cambio climático. Con tal objetivo, la institución convocó a un seminario efectuado simultáneamente a la más reciente Cumbre Mundial del Clima que se realizó en París, Francia. En tal sentido, los participantes debatieron sobre los medios para transformar los entornos de aprendizaje e integrar los principios de sostenibilidad en los ambientes educativos, apegados al marco de Acción Educación 2030, el cual proporciona orientación a los países para la implementación de la Agenda 2030 centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su fin es movilizar a todas las partes interesadas sobre las nuevas metas mundiales y plantea maneras de llevarlas a cabo. Propone formas de implementar, coordinar, financiar y revisar la agenda a nivel mundial, regional, regional y nacional para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. El legado que han dejado a las letras hispanoamericanas personajes como el escritor ecuatoriano Miguel Donoso debe inspirar a las nuevas generaciones de escritores y lectores. Veamos el siguiente perfil dedicado a él. Nacido en Guayaquil, Ecuador, Miguel Donoso Pareja se distinguió por su humor cáustico y la mirada crítica reflejados en su obra, la cual plasmó en 17 libros que abarcan géneros como la novela, el cuento y la poesía. Asimismo, Donoso fue un periodista y ensayista prolífico que lo mismo podía escribir con la misma pasión sobre literatura que de fútbol, a fin de explorar la naturaleza humana y describirla desde su punto de vista provocador y polémico. Debido a su afiliación política, en la década de los 60 fue exiliado a México, donde trabajó como profesor de literatura y escritura en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1981, regresa a continuar con su labor literaria a su país, en donde fue reconocido con el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2006. Ampliar la visión de la formación profesional para adecuarla a los requerimientos de hoy y a los retos del futuro es una prioridad. Sobre esto trata la siguiente nota. La empresa mexicana de origen neoleonés, diseño e integración de tecnología en manufactura DITEM, creó un esquema que brinda soluciones a la llamada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, desde dos requerimientos, el industrial y el académico. Según algunos especialistas, esta tendencia mundial representa la fusión del mundo virtual con los procesos técnicos y mecánicos del mundo físico. En otras palabras, llevar el Internet de las cosas a la manufactura y otros procesos industriales. Daniela Jiménez González, directora operativa de DITEM, explica que desde hace 17 años, la institución se ha enfocado a proyectos de educación automatizada avanzada, tomando como base las tendencias de la manufactura. Sin embargo, en años recientes, la exigencia mundial marca estar al día en la revolución industrial 4.0. El Internet de las cosas, laboratorios virtuales, innovaciones tecnológicas en robótica, en control numérico, en manejo de materiales automatizados, en inspección computarizada, en comunicación a distancia, en sincronización de operaciones entre plantas y más. En la solución de requerimientos industriales, trabajamos en desarrollar proyectos llave en mano al identificar las necesidades del cliente en procesos de manufactura y se le instruye en todo el proceso hasta la entrega y puesta en marcha del mismo, pero sobre todo en la capacitación a los usuarios, detalla la especialista. En la parte académica, DITEM impulsa la instalación de centros de tecnología para desarrollo industrial, lo que exige estar al día en tendencias de la manufactura, de comunicación de redes industriales, de automatización, de soldadura, de metrología y más. Lo que hacemos es que el estudiante vea dentro de su universidad lo que va a encontrar en el campo laboral mediante la denominada aula invertida, es decir, primero la parte práctica y luego aclara dudas con el profesor, a lo que también se llama aprender experimentando, puntualizó la ingeniera. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, UPB, han diseñado un nuevo modelo de pantalla acústica de altas prestaciones y bajo costo capaz de absorber o reflejar eficazmente el ruido. Podría aplicarse para reducir el ruido procedente del tráfico de carretera o ferroviario, aislar y separar ambientes en un edificio o disminuir el ruido generado por instalaciones industriales como máquinas refrigeradoras, centros de transformación, compresores, etc. Sus resultados han sido publicados recientemente en la revista AIP Advances. Patentada por la UPB, la pantalla ha sido desarrollada por un equipo del Centro de Tecnologías Físicas, Acústica, Materiales y Astrofísica. Su principal ventaja es el reducido espesor de los postes que la componen. Según apuntan los investigadores, con un espesor de 0.3 mililitros, se obtienen atenuaciones de 25 decibeles en el rango de 600 a 1,000 Hz. Además, destaca también por ser modular, transportable y ajustable, lo que la hace más versátil que las pantallas tradicionales. Una prueba de que los peces también pueden experimentar fiebre emocional es lo que hallaron investigadores de las Universidades Autónoma de Barcelona y Stirling de Reino Unido. La ciencia llama fiebre emocional a las reacciones de un ser vivo ante estímulos externos, que generan un aumento leve de la temperatura corporal como el estrés. A partir de este concepto, los expertos experimentaron con 72 peces cebra. El procedimiento consistió en dejarlos durante 15 minutos en un tanque a 27 grados centígrados, y luego soltarlos para que nadaran libremente entre seis cámaras con agua a temperaturas entre los 17 y los 35 grados centígrados, considerando que la temperatura óptima del agua para estos animales es de 28 grados centígrados. Con esta prueba lograron observar los signos de sensibilidad y medir la fiebre emocional de los peces cebra, que se situó entre 2 y 4 grados a causa de los cambios de temperatura a la que se sometieron. La Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, SOCIME, en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas del Estado de Jalisco, como el Hospital Civil de Guadalajara, lanza la aplicación para teléfonos inteligentes llamada Código Infarto. Se trata de una iniciativa tecnológica que busca reducir la cantidad de muertes derivadas del infarto agudo al miocardio por medio de una correcta atención de la sociedad en general, afirmó Jorge Armando Guareña Casillas, coordinador del programa. El especialista explicó que la aplicación orienta a los usuarios para saber cómo actuar en caso de tener alguna persona cerca que presente síntomas de infarto. Además, avisa a los hospitales cercanos para que estén listos para atender la emergencia. La circunferencia del cuello es un indicador más preciso para valorar la acumulación de grasa corporal y detectar el sobrepeso y la obesidad de niños jóvenes de manera más fácil, poco invasiva, rápida y de bajo costo. Aseguró la especialista María del Carmen Iñárritu Pérez, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora indicó que el cuello se mide en la parte más gruesa. Para ello es necesario que el individuo esté de pie, con los brazos caídos a los lados, la cabeza erecta y la mirada al frente. Las medidas dentro del estándar se determinan por grupo de edad y sexo. Es decir, en el género masculino, los niños de 11 a 12 años es de 30.5 centímetros, a los 13 de 32 y de los 14 a 15 de 33.5 centímetros. En ellas, de los 11 a los 12 años, de 19.5, a los 13, de 30.5 y de los 14 a los 15, 31 centímetros. Si se rebasan estas medidas, existe el 80% de posibilidades de padecer sobrepeso u obesidad. Pablo Higgins fue uno de los grandes exponentes de la pintura mexicana, aún sin haber nacido en México. Y ahora se presenta una exposición donde podremos conocer más de este artista. El Museo Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA, presenta en la capital mexicana la exposición El trazo firme de un espíritu en movimiento, Pablo Higgins, que reúne más de 120 piezas nunca antes exhibidas entre proyectos de murales, gráficos y pinturas del artista estadounidense, quien siempre se interesó por representar el México que le tocó vivir. La muestra refleja tanto la esencia técnica como el espíritu de la obra de O'Higgins, siempre preocupado por los temas sociales y poder plasmarlos con maestría en el manejo del color. La cocuradora Erika Contreras Vega explicó que la museografía fue hecha para ofrecer un recorrido dinámico, visualmente hablando, que invite al espectador a ser activo, ya que se le dio frescura a la obra del artista. La cocuradora Erika precisó que la exposición se divide en cinco ejes temáticos. La mujer como impulso vital en la vida y el arte, infancia, de la inocencia a la realidad, el hombre, épica y luchas históricas del pueblo mexicano, herencias culturales y paisaje mexicanista. Paralelo a la exposición, se ofrecen visitas guiadas, talleres infantiles, conversatorios y un espacio educativo, cuyos horarios y fechas pueden consultarse en la página en internet, indicó la curadora. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Alejandro Pichitelli. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar la entrevista con su definición acerca de la cultura digital. ¿Cultura digital? ¿Qué no es cultura digital hoy? Porque en realidad la cultura digital es el lugar donde se intersecciona la tecnología con la vida social de la gente. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo lo que se viene haciendo desde el punto de vista de los usos de internet? Eso es la cultura digital. ¿Qué se entiende y se opone y se contrapone a la cultura analógica, que es la cultura de la imprenta? Entonces podemos decir, la cultura digital es la que nace con la masificación y la penetración de internet en todas las actividades socioculturales. Muy bien. ¿Cómo ve usted el avance o cómo puede ayudar esto al desarrollo humano en general? Sabemos que cada vez que ha habido una innovación tecnológica eso ha modificado los patrones de producción y consumo, mejorando la vida humana. Lo del internet es algo todavía que es muy desparejo, es un acceso desparejo y es un acceso muchas veces muy frágil, especialmente en los colegios, como en el caso mexicano, donde solo el 20% de los colegios tienen internet. Entonces necesitamos realmente consolidar la infraestructura para que todo esto sea más simétrico, más democrático, más participativo. En términos de información, ¿dónde radica el poder? ¿En el mensaje como tal o en la forma? En el caso actual, el poder está en la producción de información desde los ciudadanos, desde la gente común. Pensemos que desde la imprenta en adelante, pero mucho antes también, los medios siempre fueron medios de broadcast, fueron medios de emisión, de comunicación masivos. Muy poquitos emitían y muchos recibían. El poder de una internet socialmente igualitaria radica en principio en el hecho de que los ciudadanos comunes pueden empezar a emitir y son escuchados. Lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en Pinterest, lo vemos en WhatsApp, lo vemos en muchos lugares. Y eso cambia todo, cambia las profesiones, cambia las actitudes, cambia las identidades. Es muy potente esta idea del prosumidor o del consumidor productor. Sobre todo la idea esta de que ya no estamos en manos de expertos para comunicar. Es decir, acá esto sigue siendo televisión, es broadcast. Poquitos que emiten y muchos que reciben. En internet se supone que muchos emiten y muchos reciben también. Se habló precisamente de algo muy importante que es estar en manos de expertos. Lo que es relacionado un poco con la educación. ¿Se puede hablar ahorita de una educación efectiva sin lo digital? Para que la gente lo entienda rápido y clarito. O sea, tal vez el millón de aplicaciones que hay en internet, las apps que tenemos tanto en Android como en Mac, la más interesante para cualquier persona que tenga un coche es Waze. ¿Y qué es Waze? Waze es algoritmos, es poder colaborativo a la gente. Estás manejando y te dice, cuidado, un bache adelante. Y sobre todo el tipo dice, cuidado, policía. Parece que un policía y un bache se parecieran. Un agujero en la calle. Y eso, ¿quién lo dice? La gente. La diferencia, el GPS de Waze respecto de los que había antes, inclusive del Google Maps, es que es la misma gente la que está poniendo permanentemente la información. Y en ese sentido, Waze no es un experto. El experto somos nosotros que le pasamos la información a Waze. Muy bien. Y además específicamente, la educación disruptiva, ¿cómo puede ayudar a cumplir el objetivo? Bueno, justamente, la gran pregunta sería, ¿cuál sería el Waze de la educación? O sea, ¿en qué aplicación podríamos tener nosotros que nos diga? Por ejemplo, ¿qué queremos saber? ¿Cómo podemos aprender algo rápido y eficientemente? ¿Cómo podemos conformar una educación a medida? Entonces, cuando uno dice educación a Internet, lo que está pensando es educación personalizada, educación a medida, educación a la altura de la necesidad de cada persona, ¿no? Y en ese sentido, se empieza a hablar de un nuevo normal educativo. Es decir, educación disruptiva, ¿qué es? Es la creación de un nuevo normal educativo. El viejo normal educativo es la universidad presencial, es la universidad a la que uno va toda su vida. El nuevo normal educativo es justamente educación disruptiva que contemple nuevas velocidades, nuevos tiempos. Nosotros hablamos de hackear la educación. ¿Qué es hackear la educación? Es cambiar, cambiar la educación tecnológicamente, disruptivamente. ¿Cómo? Cambiando el contenido, cambiando la temporalidad, cambiando el espacio y, sobre todo, cambiando la evaluación. ¿Y usted que está involucrado en estos proyectos, ¿qué tan avanzado ve a América Latina y qué le falta mejorar todavía? Lo que sí necesitamos en América Latina es hacernos cargo, digamos, de la deficiencia de los sistemas educativos que tenemos y pensar cómo construir, cómo diseñar este nuevo normal educativo. Y el ejemplo de este diplomado de la educación disruptiva que dimos en el IRSE, que ha sido muy, muy bien tomado por gente especializada y por gente que hace muchos tiempos que está trabajando, está haciendo unos trabajos fantásticos, nos muestra que hay un lugar para la innovación y la educación en América Latina en muchísimos lugares. Lo que tenemos que apuntar es no tanto a la masividad de la educación que se ha logrado hace mucho tiempo, sino a la calidad. Y esas dos cosas todavía no compaginan demasiado bien. ¿Y qué opina respecto de la generación y transmisión de conocimientos que se alejan de lo digital ahorita? ¿Cuál es el destino de estos...? No, entiendo lo que estás diciendo. No todo es digital, ¿no? Obviamente, la materia sigue existiendo. Y no comemos bits, comemos átomos. Con lo cual no es una cuestión de que lo digital elimina a lo analógico o que los bits eliminan a los átomos. De lo que se trata es una buena complementación entre ambos. Es difícil de lograr. En el caso de la escuela primaria, en el caso del kinder, los chicos siguen teniendo que trabajar con la plastilina, siguen teniendo que trabajar con materiales. Y, de hecho, una forma de síntesis muy llamativa, inesperada y muy potente de lo analógico con lo digital es lo que se llama la cultura maker, los makerspace. El lugar donde se trabaja con tela, el lugar donde se trabaja con madera, el lugar donde se trabaja con todo tipo de productos físicos tangibles, pero desde un punto de vista digital. Doctor, ¿algo más que quiera agregar al público horizonte iberoamericano? Simplemente comentarles que estamos en una época histórica muy revulsiva, muy compleja. Nos enteramos de tragedias tremendas, como están pasando ISIS, atentados y todo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, si miramos en una perspectiva histórica, piense que hace mucho que no hay guerras mundiales. La primera guerra mundial murieron 20 millones de personas. En la segunda guerra mundial murieron 60 millones de personas. Nosotros no tenemos guerras mundiales desde hace mucho tiempo. Tenemos conflictos regionales, tenemos problemas. Así que, en ese sentido, a lo mejor la naturaleza humana está mejorando y a lo mejor la tecnología e internet algo tienen que ver con eso. Aprovechémoslo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Continuamos. Neumáticos, cauchos o llantas. Este revolucionario invento, creado en 1887, tiene una gran demanda debido a la cantidad de vehículos que se producen anualmente en el mundo. Para los fabricantes de neumáticos, el mercado va en ascenso. Pero para el medio ambiente, representa un desastre ecológico porque las llantas no son biodegradables. Para Héctor Piedra, un hombre creativo de origen morelense, los neumáticos no son un problema. Por el contrario, él los rehúsa. Fue en Estados Unidos, trabajaba para una empresa de reciclados y pues me dedicaba al reciclaje de motores de avión y empecé a ver en la otra área de trabajo donde se fabricaba la artesanía y empecé a tomar interés por ello y ya fue que llegué aquí a México y vi la necesidad de que hay mucho material como este tirado en cualquier lugar, ¿verdad? La gente lo tira sin importarle los problemas que puede causar y pues nos aventamos ahora sí que hacer artesanías con este material que pues en realidad no cuesta nada más que venirlo a levantar a la calle y pues hacer algo de mucho valor y mucha utilidad en nuestra casa. Entonces, pues la verdad tiene un gran potencial todo este material y es gratuito, lo encontramos en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Ya sea un basurero, en cualquier rincón o en cualquier calle. Algunos parajes semitransitados como este camino se han convertido en tiraderos de basura, lo que representa serios problemas ecológicos y salubres. Vimos la necesidad en la contaminación que hay en todo el pueblo, el aglomeramiento de llantas y la acumulación de materiales contaminantes y empezamos con la iniciativa de levantarlos y empezar a darle su utilización en alguna cosa, en alguna escuela, en algún jardín hasta que llegamos al momento de que empezamos a crear artesanías. Entonces, pues en realidad con creatividad cualquier material que escojamos le podemos dar un buen uso. Usando su camioneta para la recolección de llantas y a su vez para la exhibición ambulante de sus artesanías es como Héctor da a conocer el trabajo de reciclaje artesanal que realiza. Trabajo que comienza con el responsable almacenaje de la materia prima obtenida. Bueno, hemos llegado al taller y el primer paso que hacemos nosotros para el almacenaje es hacer un corte para evitar el mosco. Entonces, buscamos la parte de la llanta y listo, con este hoyo vamos al momento de almacenarla. Lo dejamos boca abajo para que toda la llanta vaya cayendo y al final pues no quede nada de acumulación de agua que es lo que al final de cuentas nos genera el mosco. Pues es el primer paso del almacenaje. Trabajar con llantas recicladas es un trabajo de cuidado, especialmente al realizar los cortes por los hilos metálicos de acero en los neumáticos. Una vez definido el diseño y ya cortada la pieza lo que sigue es relativamente sencillo. Listo. Le estamos dando forma a un cotorrito que hicimos de una llanta de motoneta pues ya le estamos en la etapa casi final que es la decoración dándole los colores que lleva y hacemos varios colores hacemos rojitos, verdes, amarillos. Ahora sí que dependiendo el color que tengamos ahí en exceso se llama decoración y por ahorita le estamos haciendo la cara y empezamos a hacer los vivos de las colitas para que empiece a agarrar forma nuestra ave. Héctor no se limita a las llantas usadas para realizar sus artesanías. día con día busca nuevas oportunidades para demostrar que los residuos sólidos pueden ser transformados en objetos útiles. Tengo un proyecto de escobas y cepillos con botella PET ya tengo mi cortadora hecha la acabo de hacer aquí la tengo mi cortadora de botella PET y aquí tengo mis materiales que al final deshilamos la botella y terminamos haciendo los cepillos y las escobas y hacemos escobas y también hacemos servilleteros y mariposas de la botella PET que es lo que estamos ahorita trabajando en ese proyecto. De alguna manera hacer uso de aquellos materiales que son considerados basura es generar conciencia comenzando por nosotros mismos y transmitiéndolo a las personas que nos rodean. Pues a final de cuentas no buscamos el generar dinero sino que la gente se dé cuenta del aprovechamiento de la basura o de los materiales que están tirados en la calle y que pues en realidad pues sirven para muchas cosas buenas en nuestra vida diaria y pues nos estamos acabando el planeta y esta es una manera muy hermosa de cuidarlo y darle reutilización a las cosas. Quisiera invitar a toda la gente que use su creatividad y sus ganas de verdad de vivir más en este mundo y que de verdad que lo hagan por sus hijos más que nada por sus nietos que pues les dejemos un mundo más cuidado porque en realidad pues nos lo estamos acabando con toda la contaminación que estamos generando hasta este momento. Cerca del lago Titicaca en Bolivia se ubican las famosas ruinas de Tiahuanaco pertenecientes a una de las culturas más antiguas de América del Sur. Los invito a conocerlas en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de despedirnos por ahora y agradecerles que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos sigan en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Irma Cervantes.